Soy de Gautla de Jiménez, Oaxaca, soy mazateco, entonces soy psicólogo. Yo no le quiero dar más mensajes a mis compañeros porque ellos ya saben, yo quiero hablar con un psicólogo mediocre, porque ¿saben qué? Porque yo vi cómo ayer mis estudiantes, a los que yo les dije que sus vidas tenían sentido, golpearon a mis compañeros profesores. Los que les enseñamos a que, nosotros vimos a los que nos enseñamos a comprender que allá dice flutar colías calles. Nosotros les enseñamos eso a los policías, entonces ¿saben qué pasó ayer? Ayer ellos nos golpearon. Algo que yo ayer checaba que, por ejemplo nosotros provenimos de pueblos, somos rústicos, le tenemos miedo a la ciudad. Nosotros no somos guerreros, nosotros somos campesinos, mis compañeras son amas de casa, planean sus clases y otra vez andamos en ese círculo nosotros. Ayer, compañeros, los policías nos comenzaron a agredir. Entonces es algo que ocurrió, por ejemplo, yo ya no me acuerdo de bien de qué pasó, sin embargo ahorita me duele mucho el cuerpo, no sé ni cómo pasó esto. Ya ayer se me borró todo. Yo ayer me disponía a correr de la represión del gobierno del Distrito Federal. ¿En dónde? En 20 de noviembre, en 20 de noviembre. Entonces yo ya me llora de las personas que ya se habían convencido que tenían que correr, porque o sea nosotros no tenemos armas. Somos esas personas a los que los medios de comunicación están llamando los más peligrosos. Somos los hombres, nos están llamando hombres desarmados peligrosos. O sea, un maestro para los medios es un vándalo. Es un vándalo, es un peligroso, pero ¿por qué? Es un terrorista porque despierta conciencias. Sí, precisamente nosotros somos despierta conciencias. Entonces ahorita somos las ovejas negras, pero ¿saben por qué se vuelven negras las ovejas? Porque leemos libros. Hace poco nuestros intelectuales nos comunicaron que al artículo 3 y 73 le habían hecho unos pequeños cambios en unos verbos. Y entonces uno es el verbo que cambiaron. Muchas van a ser las consecuencias. ¿Saben cuál va a ser la consecuencia? El pueblo de México va a perder todos los derechos que hemos logrado en los últimos 200 años. Y de hecho todas las conquistas laborales y sociales no han venido de las cúpulas. Han venido de lucha social. Les digo compañeros, hace 200 años Hidalgo nos dio cuasi-independencia. Hace 100 años Madero representó a la cuasi-revolución. Ayer, ¿saben qué pasó? Un retroceso. Peña Nieto llegó y escupió y se hizo popó sobre Hidalgo. Ayer Peña Nieto se hizo popó sobre Madero. Y mañana va a completarlo. Entonces, ¿saben qué? Si tiran al toro de Lidia, chavos, las vaquitas hindús van a bajar contentas tras de él. Nosotros, Bajaca, somos el toro de Lidia. Entonces, señores, algo que a mí me da mucha tristeza es que entre pobres os estamos dando en la torre. Yo lo que digo, los policías federales no son ningún magnate que se bajó de sus rascacielos ahorita y se puso el traje de Batman y vino a golpear a los huevones. A nosotros nos dicen huevones. Sin embargo, huevón es aquella persona que ya vio lo que nos hicieron en Chiapas. Vio lo que le hicieron a Tenko. Vio lo que le hizo Oaxaca a Oaxaca Ulises Ruiz. Vio lo que nos hicieron ayer y no hace nada. No, y lo que pasó en Acteal, en Aguas Blancas, o sea... Entonces, huevones nos dicen, pero huevón es el que tiene oídos y está escuchando a los mismos intelectuales del gobierno. ¿Cómo le dicen a Peña Nieto? Ya arma un plan C porque el plan B no te va a servir, calmar. O canijo. Entonces, huevones son aquellos, o flojos son aquellos, araganes son aquellos que tienen ojos, oídos, pies y no se están uniendo a esta lucha, en defender su país. ¿Saben ayer qué nos hicieron en sobre 20 de noviembre Isabel la Católica? Mientras nosotros estábamos defendiendo a nuestras profesoras a las cuales las comenzaron a agarrar de los cabellos y las arrastraron. El Distrito Federal. Los colonos de los edificios comenzaron a arrojar contra nosotros y contra los estudiantes de CEU que ellos dieron sus integridades físicas por nosotros, porque nosotros no somos guerreros. Nosotros somos campesinos y hicimos un pequeño esfuerzo, fuimos a normales, fuimos a universidades y gastamos un dinero que no teníamos. Entonces, por eso fue que nos convertimos en docentes. Que a nosotros nos digan que nos quieren evaluar y que le tenemos miedo a una evaluación. No. Solo que hay que saber cómo se evalúa. Las evaluaciones estandarizadas o, este... ¿Cómo les voy a decir? La evaluación cuantitativa. Tiene tiempo que pasó de moda. Es más, Estados Unidos mismo lo sabe, pero ¿saben qué? Se hacen de la vista gorda. Y hasta eso. Yo me sentiría muy orgulloso si la señora Silvia Smerquez, ella estuviera diseñando el proyecto. Es mentira. Todos sabemos que es Andrés Sheiner, desde Alemania, que nos está diciendo qué hacer. Yo me sentiría orgulloso de Peña Nieto, si él fuera el que está diseñando esto. Pero no, es José Ángel Gurría. José Ángel Gurría es una persona tan poderosa, tan poderosa, que no la conocemos en el sistema. Es de esas personas que están fuera del sistema, pero porque lo controlan. Nosotros también somos esas personas que estamos fuera del sistema, pero es porque ni siquiera nos consideran. Entonces, hasta ahora los economistas nos hicieron creer que la sociedad se dividía en un triángulo. En la punta estaban los burgueses ociosos, la siguiente parte los burgueses, los asemedieros y los pobres. Es mentira. La vida es un círculo. En medio están ustedes, el pueblo. Acá arriba están los poderosos, que ni siquiera existen para el sistema, porque están fuera porque lo controlan y acá abajo estamos los débiles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad, amigos? En realidad, lo que estamos viviendo ahorita es la tercera revolución existencial del hombre. El primero fue la revolución gutemberiana, la imprenta. Los libros se fueron a las manos de todos. Nuestra segunda revolución es la revolución industrial. En México la trajo Porfirio Díaz. Ahorita estamos en la tercera revolución existencial del hombre, la era semiótica, la era de las comunicaciones. Entonces, estamos en medio de una guerra no declarada. Es una guerra fría no declarada, guerra fría y sucia. Entonces, esta guerra se está dando entre tres entidades. Solamente que una entidad está más subordinada a la identidad del gobierno. Es una guerra entre el Homo sapiens y el Neandertal. Y entonces, a quien están manipulando es al Homo videns, que es el pueblo. ¿Quién es el Homo sapiens? Es el mono pensante que piensa. Ese es el empresario. Ese es el político. Entonces, el Neandertal somos nosotros, el rústico. Los hacedores. Los hacedores, nosotros somos el Ludens. Pero, ¿quién está en medio? ¿Quién es el manipulado? El que sale perdiendo y el que nos está atacando. Es el Homo videns, el pueblo. ¿Por qué le decimos el Homo videns? Porque al pueblo, al igual como en el tiempo de las monarquías, un escriba, ahora llamados guionistas, directores, no sé cómo les llamen a esos pendejos, escriben un discurso, pero es que esos chavos están bien estudiados, nacieron en las élites. Entonces, ellos escriben discursos, se los dan a una persona que desde una cámara comienza a contarle el mundo, les comienza a inventar una realidad. Entonces, les digo, ahorita el pueblo se está poniendo en nuestra contra. Les decía que ayer, cuando nosotros nos pusimos a defender a nuestros profesores en Isabela Católica, sobre esa calle, los mismos colonos nos comenzaron a arrojar piedras. Nos comenzaron a arrojar botellas, nos comenzaron a arrojar vasos. Nos gritaban huevones. Pero les digo, ellos son los verdaderos huevones, no nosotros. Porque ellos ven que han escuchado, visto, olido, y han sentido. Sin embargo, ¿saben qué? No van más allá, no le truenan a su cerebrito. No hacen, no llevan más allá su mente. Ellos se conforman con lo que les dice Doriga. Y esos guiones, me imagino que hasta en el mismo Doriga los escriben, ¿no? No, esos son títeres del sistema. Les digo, compañeros, ahorita los docentes, en especial los de Oaxaca, somos víctimas de un falso discurso. Entonces, ahorita nosotros necesitamos a un guionista que escriba por nosotros un discurso honesto, sencillo, claro y preciso. Es lo que necesitamos nosotros. Entonces, compañeros, cada que le creen a TV Azteca y a Televisa, en realidad lo que están haciendo es ponerle una piedra grande a la tumba del país. Ayer a los que golpearon no fueron a los profesores. Ayer no golpearon a la maestra Juanita, ayer no golpearon a la maestra Lupita. No arrastraron a mi compañera Teresa por la calle. arrastraron a México, arrastraron a sus hijos, a sus futuros. Entonces, les digo, uno es el verbo que cambia, muchas son las consecuencias. Señores, nosotros los estamos invitando a una guerra desarmada. Yo me ofrezco como soldado del país, pero no un soldado bélico. Yo me ofrezco como soldado verbal. Y de conciencia. Y de conciencia. Les digo, chavos, país, es mejor morir jóvenes, pero con un sentido, que a morir después como un anciano que estorba o quizás que te vayan a encerrar a un asilo lleno de zonas. México, levántate, pero ya de una forma distinta. Se puede, México, ya no le creas a Televisa ni a TV Azteca. Truena tu materia gris. ¿Sabes qué? Pensar no cuesta nada, México. Si no piensas, te va a costar bien carne. Gracias. Hola, hola. Hola.